Una botana a mi estilo Sabritas habanero Taquis dinamita Sabritas flaming hot Tostitos flaming hot Maruchan sin agua Otra maruchan sin agua Valentina Tajincito Chilito preparado, vean Vamos a poner limoncito Otro limon Se lo exprimen Con el mismo limon le hacen así Un while Un while CC por Antarctica Films Argentina